Por favor, no me lastimen. Eres una bebé. Miss Circle, te ayudaré. ¿Qué está pasando? Alguien es realmente dura. ¿Es Miss Delight? Vamos a arrasarte a ti y a tus lápices. Está claro. ¿Por qué son tan crueles? ¡Paren, por favor! Brújula, dámela. ¡No, por favor! ¡Ja, ja! Huggy, ayúdame. Me encantaría. Apunta. No a la cabeza. Tengo tanto miedo. ¡Fuego! Creo que lo logramos. ¡Oh, no! Pequeñas perdedoras. ¡Mi cabello! Dios mío, ¿qué pasa? Les gusta divertirse, ¿verdad? ¡Bú! No me toques. Huggy, eres el bebé más grande. Oh, ustedes son duros, ¿no? Son un problema. Sí, soy demasiado para manejar. Tomen esto. Nos rendimos. Asegúrense de mantenerse una milla de distancia de nosotros. Los chicos son increíbles. Esto es para ti. ¿Dónde va este tono? Mira esto. ¿Qué? Oh. Hola, tú. Arriba. Tengo una idea. Un tablero de cambio de imagen completo. ¿Qué te parece? ¡Guau! Creativo. El maquillaje es mi trabajo número uno. Pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes, tengo una idea. ¿Qué estás tramando? Confía en tu amiga. ¡Ah! Hagámoslo. Descargando mejor amiga. Encontramos algo decente. No, seguro que no. Vergüenza ajena. ¡Ew! ¡Eso es! ¡Ah! No está nada mal. ¡Mira los corazones! ¡Guau! ¿Deberíamos descargarte ahora? De ninguna manera sea otra forma. Diseñaré mi estilo. Si me preguntas, el delineador es un 10. ¿Qué comienza el cambio de imagen? ¡Ja! 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 ¡Lista! Miss Circle, ¿qué opinas de la versión 2.0? Eres una bebé de un millón de dólares. Pasemos a los peinados. Mis lápices pueden reemplazar totalmente los rizadores de pelo. Estoy a punto de tener el cabello de mis sueños. Vi este truco en TikTok. Voy a intentarlo. ¡Oh! No es tan fácil. ¡Vamos, lápiz! ¡Otro! ¡Entra! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Delight! ¿Qué estás tratando de hacer? No fue mi intención, lo siento. ¿Alguna posibilidad de que el secador mágico ayude? ¡Mágico, huh! Lo probaré por mí misma. Un poco de polvo de hadas. Y te lo diriges a ti mismo. ¡Funcionó! Es largo. Y queda perfecto. Estoy sin palabras. ¡Dámelo! Lo haré todo para que mi peinado realmente destaque. No estoy segura de si es buena idea. Tranquila. Es un poco difícil de hacerlo contigo cerca. Estoy lista. Yo no. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! El dispositivo es increíble. Cariño, por favor, cálmate. ¡No! Chicos, necesitamos sus me gusta para salvar a mi Circle. Es una emergencia. La belleza es sacrificio. Es totalmente necesario. Chicos, hagan su mejor trabajo. ¡Lo lograron! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¿Estoy viva? ¿Cómo estás? Ha pasado por mucho. ¿Puedo? No. Odiaría morir. Relájate. Soy una experta. ¡Oh, vaya! Yo también estoy aturdida, ¿sabes? ¡Qué bien! ¿En serio? Chica, casi me matas. Mi compás está furioso. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! Él no estaba aquí. ¡Oh! ¡Mr. Delight! Chocalos cinco. Ojalá fuéramos pareja. Locamente enamorados. ¿Ah? ¡Guau! Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Vamos a tener un bebé? ¡Genial! El bebé tiene un gusto musical. Estoy tan feliz. Mira, cariño. El bebé tiene tus ojos. Es un puro milagro. Somos los esposos más felices del mundo. ¿Pueden moverse? Están justo en el medio. Oh, cariño. Ojalá estuviéramos juntos. Rey y reina. Por cierto, estoy participando en una competencia. Genial, ¿verdad? Sí, lo es. Dijo que sí. ¿Bailamos? Sí, eso sería genial. Genial. ¿Un ensayo? Oh, me encantaría. Lástima. Tengo una práctica de baloncesto urgente. Vamos, amigo. Tienes que mantener la cabeza en alto. Mi vida se acabó. Él no me ama. Deja de quejarte. ¿Qué estás haciendo? El viejo moño pertenece a la basura. Te animaré con cosas nuevas. Compas, tómate un descanso. Eso está mejor. ¿Cómo se ve? Quiero decir, el moño estaba bien. Pero puede ser mejor. Algo de magia. Tienes un talento natural. Eso es solo el comienzo. Mira y aprende. Agregamos medias cuentas perladas. Y terminamos con una cinta de raso. ¡Guau, qué lindo! ¡Dámelo! ¿Me veo bien? ¡Obvio! Una venganza por el moño. ¿Qué te pasa? ¡Dámelas! Toma un molde de Oreo. Uso arcilla para rellenarlo hasta arriba. Toma esto. ¡Qué lindo! La base está lista. Usa pintura de color chocolate para cubrir las galletas. Se ve tan real. ¡Voilá! Entonces, Circle, ¿qué piensas? ¿Suficientemente buena para comer? ¡Adelante! La próxima parada son los accesorios. Es justo lo que necesitamos. Todos los suministros. ¿Qué estás mirando? Lo mismo que tú. Devuélvelo. Ni hablar. Yo lo vi primero. Yo lo hice. Devuélvelo. O se pondrá feo. Ahora tengo miedo. ¿Delight? ¡Cucú! ¡Ay! Ya verás. ¡Devuélvemelo! A ver si puedes recuperarlo. ¡Defiéndete! ¿Qué te parece? Estás en un lío que te supera. ¡Ya veremos! ¡Todo mío! ¡Eso duele mucho! ¡Mi cabeza! Dios mío, nuestras armas están rotas. Nos hemos pasado un poco. ¡Tregua! ¡Tregua para siempre! Déjame arreglar la masa. Tú dame el compás. Ponte a trabajar. Bueno, creo que tengo algo. Esto es duro, pero soy una experta. Le daré forma. Más mejoras. Respira, Delight. Está medido. La siguiente parte requiere un trabajo fino. Aplica puntos de pegamento. Fija con cuidado los diamantes de imitación al compás. Armonía absoluta. ¿Podrías pegarlos ya? Te vas a quedar sin voz. Sigamos. Usa corazones de diamantes de imitación y deja volar tu imaginación. ¡Vamos, cosa estúpida! ¡Perfecto! ¡Qué bonita! Está lista. Una masa para cualquier ocasión. ¡Quedó genial! ¿Te suena familiar? ¡Póntela! Siéntete libre de usarla. Siempre ha sido mi sueño. Pasemos a la siguiente parte. Los atuendos. Las cosas viejas no sirven. Hagamos una prueba de realidad virtual. ¿Una qué? No importa. Quizás quieras mantenerte alejada. Está bien. Veamos. ¿Hay algo decente? ¡Eso es! ¡Guau! ¡Me encanta! Me queda perfecto. La manzanita más linda. ¡Perfecto! ¡Tu turno! Los anteojos son un problema. ¡Oh, no! ¿Cómo es eso? Estúpida pieza de basura. ¿Por qué estás enojada? Todo estará bien. ¡Ajá! Bueno, bueno. Mis lápices nunca me decepcionan. Voy a embosar tu nuevo atuendo. ¡Voilá! Aquí está la nueva Miss Circle. ¿Qué opinas? ¡Guau! Me gusta. Entonces, adelante. Nuevo día, nueva yo. Hola, mundo. Hola, The Light. Hola. ¿Dónde están los chicos? Solo estoy esperando. ¿Ah? ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Genial! Le mostraremos a SNR quien manda. Ellos no. Justo ahí. ¿Qué pasa? ¿No son tan fuertes sin los chicos cerca? Van a arruinar nuestros atuendos. ¿Por qué no están golpeando? Se los advertimos, pulgosos. Podemos recordárselos. ¡Ah! ¡Pateales el trasero! ¡Mi superhéroe! ¡Oh! Te tengo. ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien! ¡Bien! ¿Dónde está Mr. The Light? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Auch! ¡Casi me caigo! ¡Oye! ¡No te caigas! ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Qué manos tan terribles! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡No mires! ¿Por qué gritas? ¡Mira mis manos! ¡Las arreglaré! Supongo que estoy bien. No da tanto miedo. Tengo pinzas. ¡Pfff! Está bien. Ten cuidado. ¡Auch! Tendré cuidado. Terminaremos antes de que te des cuenta. Bueno, no da tanto miedo. Adiós. No, no, no. No tan rápido. ¿Qué es? Mira. La sección de premios. ¿Qué sigue? ¿Se supone que debe pasar algo? Supongo. ¡Oh! Aquí está el premio. ¡Abre! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Ya hace tiempo que está por ahí. Ya sé. ¡Qué asco! ¿Qué quieres decir? Mira qué gracioso es. Basta de bromas. ¡Oye! No. ¡Pruébalo! De ninguna manera. ¡Oh! Estos son buenos. Me quedan mejor a mí. Como sea, los negros son literalmente perfectos para mí. ¡Genial! ¿Delight? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mr. Delight? ¡Oh, no! ¡Distráela! ¡Te encontraré! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mr. Circle! ¡Mr. Light! ¡Qué bueno verte! ¿Has visto a Mr. Delight? ¿Quién es ese? Es raro. ¡Mr. Delight! ¡Oh! ¡El peligro se ha ido! ¡Toc, toc! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Hola! ¡Aquí están los exámenes! ¡Oh! ¡Te dejo con esto! ¡No importa! ¡Oh, director! ¡Comencemos con la clase de geografía! ¡Tenemos un voluntario! ¡Yo, yo! ¿Puedo? ¿Qué? ¿De verdad quieren responder? ¡No por mucho tiempo! ¡Dog Day! ¡Sí, Mr. Light! Cierra los ojos y gira el globo terráqueo. Sea cual sea el país en que aterrices, tendrás que hablar de él. ¡Eso es genial! Italia es famosa por su arquitectura y su deliciosa pizza. ¡Belísimo, Dog Day! Mmm, pepperoni. Perfecto. Compártela con la clase. ¡Sí! ¡Sí, pizza! ¿La escuela es lo mejor? ¡Mamma mía! ¡Vamos, Hoppy! ¡Eso es genial! ¡Hoppy, atrapa! ¡La tengo! ¡Oh, oh! ¿Buscas esto? ¡Toma! Chicos, presionen el botón me gusta ahora mismo o la pelota golpeará mi cabeza. ¡Apresúrense! Voy en camino. ¡Descanso! ¡No salvaste! ¿Cómo no podría hacerlo? Mi cabeza es un gran moretón. ¡Oh, tú! Salgamos de aquí, niños. Amamos a nuestra nueva maestra. ¡Lo lamentarán! ¿Qué será esta vez? ¿Qué? Les mostraré lo que se le ocurrió a Mr. Light. Arte y manualidades. ¿Qué es esto? Esto es para ti, roedor. ¡No me gusta! Pulgosos, háganme accesorios ahora mismo. ¿Cómo? Aquí tienen una instrucción sencilla. Cien puntos en letra pequeña. Me duele la pierna. No veo bien. Líviate las lágrimas, conejito. Tenemos todo bajo control. Pasemos hilo por los lápices y luego recortemos. ¿Cuentas? Sí, quiero esas. Más flores. Sí, sigue así. ¿Dónde está Huggy? Aretes, mis. Adorables. Buen trabajo. Destruiré sus creaciones. Estudiantes, den la bienvenida a nuestra nueva estudiante. Es Gatnap. Hola, chicos. Sí, únete a nosotros. Oh, gracias. ¡Qué desastre! Entonces no mires. ¡Ew! ¿Quieres ser popular? ¡Duh! Súperalo, nunca va a pasar. Eso no es verdad. Ser una nerd es tu destino. ¿Por qué eres tan mala? Esconde tu cara. Estás asustando a los niños. ¡Gatnap! Ignórala, está loca. Estamos aquí para ti. Pobre gatita. Una bonita cara nunca debería estar escondida. Un regalo de bienvenida. ¡Guau, qué bien! ¡Bienvenida! Debiluchos, empecemos. Es hora de la química. Escuchemos a... Espero que no sea yo. Bueno, bueno, bueno. Tú. No, no. Por supuesto. Vamos, no da tanto miedo. Estoy un poco nervioso. Sobreviví. Mucho mejor. Espera, espera. ¿Es así? ¿Es así? Muévete más rápido. Tengo que hacerlo todo yo misma. Hierve. ¡Auch! Niños, está bien. Salgan del aula. Salgan. Ahora mismo. Bueno, están todos aquí. Sellado. Vengan. Vamos a tener clase en mi casa. ¡Uf! Oxígeno. Sí, una clase en la naturaleza. Tendremos una clase de medicina. Es realmente útil. Eso es. Aprenderemos a vendar heridas. Toma. Práctica un poco. Me encantaría. Vamos, vamos. Aquí mismo. Preparando a Pomni. Mi estado mental es frágil. Son solo juguetes, Dog Day. Mi creación. Está viva. Yikes. Oh, Hoggie. Eso es una locura. Lo llevé demasiado lejos. Está bien, estamos aprendiendo. Ahora vamos a coserla. Unas cuantas puntadas más. Listo. Mommy Long Legs. ¿Cuál parece ser el problema? Su corazón está a la izquierda. Estoy un poco enredado. ¿Qué? Ups. Ayudemos a Hoggie. Eso estuvo cerca. Eres libre. Oh, Mr. Delight. Eso es para ti. Estas son mis flores favoritas. Disculpa. Mr. Light. ¿Quieres casarte conmigo? Lo haré. Por fin. Estoy tan feliz. Mr. Light, ven. Felicidades. Que tengan un matrimonio feliz. Y muchos pequeños de Light. Ustedes recibirán lo que se merecen. Y tú. Estás acabada. Son muchas F. Una F bien grande. No puede ser. Eres una nerd. Catnap. Soy una nerd. La vida es buena. Catnap. ¿Quién te lastimó? Dijo que era una nerd. Sé cómo animarte. No esto. Esto tampoco. Oh, ahí estás. Eres lo que necesito. ¡Bam! Realmente no duele. Hay más. Saca los labios. Estoy obsesionada. Oye, Mace. ¿Por qué eres tan cara? Baja. No es gran cosa. Aquí es donde mis clases de maquillaje empiezan a dar frutos. Odio el maquillaje. Espera, no. Oh, no. Lo amo. Cariño, mira. Una plantilla. Impresionante. Los bigotes de gato quedarán perfectos. Mira qué lindos. Estás perdida. Ven, cariño. Vamos, vamos. ¿Lo necesitamos? Absolutamente sí. Nariz. Oh, eso es lo que pensé. El primer paso está hecho. Cariño. Goldie, ¿quieres ayudarme? La otra actividad de Goldie es ser un bolso de ensueño. ¿Buscas esto? Guau, mamá. Eres una auténtica maga. Espera, ¿qué hay detrás de tu oreja? El asa del bolso. Disfruta usándolo. Puedes apostar que lo haré. Catita. Bolso, listo. Ahora necesito un traje nuevo. Bueno, bueno. Debería pensar en algo. Ya lo tengo. Ajá, eso es astuto. Adelante. Hija, estamos yendo. Mamá, papá. No lo volveré a hacer. ¿Ah? ¿Se pospone la muerte? Ven, cariño. Es tiempo de artes y manualidades. Esto es realmente relajante. Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí, muñeca. Los atuendos están listos. Mira. Todos los niños están haciendo esto. Elegante. Cariño, ¿qué piensas? No es mi estilo. Con clase. Oh, ¿por qué estoy toda mojada? ¿Ah? ¿Qué? Cariño, ¿podrías tener cuidado? Oh, eso no fue intencional. Lo limpio. No estás ayudando. Estás en problemas. No me di cuenta. Tampoco notaste mi nuevo cabello. Otro día, otra pelea. Oh, creo que tengo una opción. Lo tengo. El vestido perfecto. Justo lo que quería. Te di los mejores años de mi vida. Mamá. Papá. ¿Qué? Oh, cariño. Eres una princesa. Gracias. Hecho. Absolutamente hermosa. ¿Quién es esa? No significa nada bueno. ¿Cómo es que nadie le da la bienvenida a la querida hermana? Bebé, ha sido una eternidad. Abrazos. Pasaron un montón de cosas. Ven. Hola. Hola. ¿Quién eres, lindo extraño? Oye, a veces se pone así. Simplemente ignórala, cariño. ¿Cariño? Eso ya lo veremos. Hola. Soy Katnab, tu sobrina. ¿Quieres un abrazo? Siéntate libre de abrazar mi maleta y llevarla a mi habitación. Qué pesada. Ella es rara. ¿Qué hay en la agenda? Orejas, cariño. Necesito un momento. Oh, tengo una idea. Toma asiento, cariño. ¿Qué está pasando? ¡Tará! Es el famoso mago de Larry Houdini. Bien. Eso es un plátano. Apenas estamos empezando. ¿Qué hay aquí? Aquí en las orejas de conejo. En realidad es Hoppy. Señor, deje mis orejas en paz. Eso fue incómodo. Espera. No viene. Oh, orejas. Huggy Wuggy. ¿Estás loco? Duele. Mi error. Lo arreglaré. Los monstruos son tan sensibles. Espera. Eso es increíble. ¿Qué sigue? El espectáculo. Abra cadabra. Y... Papelería. Bien. Bien. ¿Estamos haciendo las orejas nosotros mismos? Sí. Era el plan desde el principio. Entonces cubre el cartón con pegamento caliente y fíjalo al aro. Agrega color. Aquí. Bien. Y a continuación... A continuación puedes jugar. ¡Guau! Una pelota. ¡Qué predecible! Oh, señor Delight. Sus brazos tan hábiles y bonitos y fuertes. Ojalá pudiera ahogarme en esos brazos. Cariño. Ha vuelto. ¡Guau! Queda perfecto. Se ve muy dulce. Como sea, lo estropearé. Quita el exceso. Ya sé. Las cadenas están perfectas. Bien. Nuestra estrella. Es muy bonito. Bebé, papá y yo trajimos algo. ¡Guau! Orejas nuevas y peinado. Todo según lo planeado. Hermoso. Cariño, tus uñas no están bien. Necesitas una manicura. Hmm. Eso es parte del plan. Ven. Yo te ayudaré. Solo un segundo. Estos son elementos esenciales. Qué bien. ¿Por dónde empezamos? Primero que nada, te limpiaremos, cerdita. Mucho mejor. Avancemos. Yo me encargo desde aquí. Oye, oye. Toma el esmalte. ¿Qué? El color es perfecto. Sí, solo un segundo. Buenas noches. El color te queda genial. Bueno, eso es todo. Genial. Pero en realidad, eso no es todo. ¿Dónde estoy? Chica desagradable. Me llevaré esto. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Ja, ja, ja. ¿Dónde está? Oh, todos en la escuela se sorprenderán. Por supuesto, gatita. Mamá, ¿qué estás haciendo? Oh, pero ¿cómo? No te preocupes, lo arreglaremos. Hay otra botella. Toma asiento. Se secará. Sí, mamá. Esto es increíble. ¿Quieres jugar, gatita? Láser, tengo una debilidad por él. Vamos, arruinaré las uñas de ella. Cariño, ¿qué estás haciendo? Las manchaste. Estás incluso peor que antes. Iu, eso es elegante. No, necesita un retoque. Oh, niñas. De tal madre, tal hija. Está bien, lo arreglaré. Estoy colocando garras directamente en los guantes. Básicamente se parecerá a Beyoncé. Entonces, ¿quieres besarme, verdad? Mi hija se va a obsesionar. O puede ser. Mira las garras. ¡Guau! Es perfecto. Entonces, ¿celebramos? Dos pájaros con una piedra. ¿Qué sigue? Oh, claro. Los pendientes. Está justo lo mío. Soy la joyera del año por una razón, ¿sabes? Mamá, eso es genial. Papá, ¿podemos ir a tomar un helado? Justo iba a decir eso. Sí, gracias. Vamos, ordenaré las cosas. ¡Guau! Eso fue rápido. Dejaré un buen consejo. Empecemos por el hilo de pescar. Corto y pongo cuentas doradas. Me meteré con tus frambuesas, pequeña. Encantador. La pego. Aquí tienes. ¿Qué? No, 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 no. Estoy completamente perdida. A lo grande. ¡Oh! Bebé, estamos en casa. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Algo malo? Todo. Ven, es un desastre. Oh, no es gran cosa. Mira, sorpresa. Papá, estos son de ensueño. Cariño, eres un milagro. Somos un equipo. Te amo. No, yo. Adiós. ¿Ah? Otro punto. Listo. Ahora el colgante. El viejo no es bueno. Oh, mi colgante. Bebé, no llores. Está bien, papá puede comprar uno nuevo. Eso es mucho. Esto es lo que necesitamos. Deliña el colgante en papel de espuma. Y recórtalo. Hasta ahora todo bien. Gracias, cariño. Hacia adelante. Agreguemos una cadena. Bien. Te nombro reina de la noche. 10 de 10. Se ha ido. Todo despejado. Por fin. Otro lápiz. Ahora la pulsera. No, no. La tiara. Pulsera. Tiara. Pulsera. Tiara. ¡Tiara. ¡Oh! ¡Lucha conmigo! ¡Tu pelea es conmigo! ¡Peligroso! ¿Qué hay sobre esto? ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Oh! Tiara. Ya te lo dije. ¿Qué? Está bien. ¿Cómo hacemos una? ¡Oh, señor Delight. Me gustas tanto. Cariño, tengo cartón para la tiara. Estoy harta de esto. Será un bombazo. ¡Oh, hermana! Tienes tanta razón. ¿Qué? ¡Mi cara! ¿Sabes? Estás realmente linda. ¡Dios mío! Hola, señor Delight. Lo acomodé un poco. ¡Compruébalo! Miss Delight, pero joven y linda. Tengo un lugar donde estar. ¡Adiós! ¿Ah? Beberreno. ¡Ven! Está loca. ¿Dónde me escondo? ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? ¡Tu destino! Mi destino. Miss y Mr. Delight, ¿juran amarse para siempre? Sí, lo hacemos. ¿Podemos darnos prisa? ¿Tú, Miss Delight? Sí. Yo acepto también. Si alguien se opone a este matrimonio... ¿Qué? Pero esto es como se supone que debe ser. Vas a callarte ahora. Así está mejor. ¿Quién agarra el ramo de la novia? ¡Ayuda! ¡Son criminales! No te preocupes, jovencita. Estoy a punto de... No puedo hacerlo. Tengo que hacerlo todo yo misma. Esta es nuestra nueva casa familiar. ¿Te gusta, cariño? Estoy tan feliz. ¡Apresúrate! Bienvenida a casa, amor mío. Oh, esto es para mí. ¿Son estos mis regalos? Vamos, date vuelta, cariño. ¡Guau! Esta es mi talla. Siempre quise ser un Wolverine. ¡Toma esto! No es suficiente para ti. Oh, ¿qué es esto? Esa soy yo. Linda. Algo anda mal, mi amor. Oh, sí. La garra está en el lugar equivocado. ¡Qué caballero! ¿Entonces la cabeza era de este tamaño? Lo escribiré. Cabello amarillo, ojos altones, sonrisa aterradora. Realmente no lo entiendo. Hagamos un boceto. Describe sus ojos nuevamente. Realmente extraños. Ajá, ya veo. ¿Algo como esto? ¡Hoggy, ven aquí! ¿Sabes quién es? Yo sé. Esto es una especie de tontería. Oh, chicos. ¿Pueden decirme quién es? ¿No existe tal cosa? ¿Realmente se parece a esto? Manos así. Y una masa. Ya veo. Empecemos de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Esto no. Esto no. Oh, esto me recuerda a alguien. Oh, yo no lo hice. Tal vez sea un problema que no hagas nada. Oigan, dejen de pelear. Ya casi termino. Por supuesto, lo sabía. Adelante, Hoggy. Tu garra está de nuevo. No creo que las garras sean suficientes. ¿Qué pasa con mi masa? ¿Qué? ¿Qué tal el bate? ¿Estamos listos? Hagamos volar todo por los aires. Esto es tan divertido. Estoy totalmente de acuerdo. Deshagámonos de esa basura de bodas. ¿Qué es esto? Mucha diversión. Estoy volando. Lo siento, me dejé llevar. Mi cabeza. La cabeza de mi esposa está hermosa y limpia nuevamente. Pero no se parece en nada a la original. Esto es para ti, cariño. Esta es una foto de nuestro primer crimen. ¡Qué dulce! Vamos a colgarla. Estamos buscando a estos peligrosos criminales. ¿Qué es? Hoggy, no soy una pared. Mira, catnap. Puse todos los carteles. ¡Tonto! Estos carteles deben salir a la calle. Lo siento, jefa. Ponlos en todos lados. Entendido. Por todo el lugar. Por todas partes. Por todo el lugar. Continúa trabajando. ¿Qué pasó? Todo tiembla. Tranquilízate. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No entiendo de dónde viene ese ruido. Cariño, ¿pasa algo? Tengo un poco de hambre. Ordenaremos algo. ¿Qué te gustaría? Quiero... ¿Lo tienes? Oh, una ensalada y un refresco dietético. ¿Lo entendiste? Listo. Y no podemos olvidarnos del postre. ¿Estás segura de que puedes con todo eso? Eso pesa mucho. ¿Este es un banquete de bodas? Dijo boda. Quizás lo sepa. Vamos. Mi espalda. ¡Alto! Policía. Hoggy. Muéstrale. Eso no. Muéstrale el cartel. ¿Has visto a esta pareja? Oh, así es. Oh, estas cajas. Miren, oficiales. Pidieron tantas cosas que mi espalda no aguanta. ¿Eso no es un delito? Shh. Tengo un plan. Mi bate. Oh, aquí viene el repartidor. Entrega de comida sin trampa. Está a su servicio. Date prisa. Me muero de hambre. Todo va según lo planeado. Oh. No me mates, por favor. Soy demasiado joven. Oye, ¿qué pasa con la propina? Bueno, ¿qué es ese sonido? Mmm, delicioso. Cariño, no te apures. Otra rebanada. Eso es todo. Tu estómago debe estar lleno. Ups. Lo siento, cariño. Te dejé algo. ¿Qué? Bueno, gracias. Es muy amable de tu parte. Creo que es hora de hacerte una prueba de embarazo. Bueno, puede que tengas razón. ¿Qué? ¿Qué dice? Cariño, ¿qué dio? ¡Sorpresa! Vamos a tener un pequeño bebé Delight. Podría saltar de alegría. ¡Qué dulzura! Capturaré el momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bailando ahora? No puede ser. Catnap. Atrapé a Delight. Qué una buena pelea, pero lo atrapé. ¿Quién es este? ¿Puedo irme? ¿Qué? ¿Cómo que no es Mr. Delight? Mientras estás jugando, él se burla de nosotros. Jefe, una oportunidad más. Lo atraparé por usted. Mi amor, te traje una manta. ¡Eso es tan lindo! No llores, mi amor. Aquí están tus lápices de colores favoritos. Podemos colorear tu barriguita. Vamos a jugar un juego. ¿Estás loco? Oh, ya te mostraré un juego. No te sobreexaltes. Ja, ja, ja. Atrápala. ¡Alto! No se muevan. ¿Qué? ¿Ya no está? Casi me matas. Ups. ¿Cómo te sientes? Siento contracciones. Respira. ¿Estás bien? ¿Deberíamos ir al hospital? Vamos. Doctora Duck Day, estamos aquí para verte. Respira. Respira. ¿Qué tenemos aquí? ¡Auch! Niño travieso. ¿Es un chico o una chica? Hmm. Interesante. Nunca antes había visto algo así. ¿Qué opinas? Nosotros tampoco lo sabemos. Hmm. ¿Quién creen que está en la barriga de Mr. Light? Dinos en los comentarios. Oye, todavía estamos esperando. Bueno, entonces comencemos la fiesta de revelación de género. Niño o niña. ¿Qué es? Tienen... un lápiz. Eso es maravilloso. ¿Seguro? Oh, creo que está empezando. ¿Está comenzando? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué sensible! ¡Vamos, mami! Estoy tan nervioso. Oh, ¿dónde están todos? Tranquilízate, Mr. Delight. Hola, papá. ¡Felicidades! Tienes un lápiz. ¡Míralo! Shh, cariño. ¿A quién tenemos aquí? Quizás este juguete te anime. ¡Es adorable! Oh, no puedo contener las lágrimas. ¿Cómo lograste esto, Hoggie? Estaban armados. Está bien, cariño. Le daremos una lección. Confío en ti. Por supuesto. ¡Hoggie! Trabajemos juntos. Esta vez no podrán escapar. Estás en casa, cariño. Esta es nuestra pequeña sala de estar. Y este es mi bate. La más importante. Todos los recuerdos. Este es nuestro álbum familiar. Oh, eso fue hace tanto tiempo. Y aquí está Catnap. Oh, necesitamos poner las nuevas fotos. ¡Cariño, tienes que alimentar al bebé! No hay problema. Toma. ¿Qué opinas? ¿Podrías darte prisa? Sí, justo estaba haciendo la fórmula. Aquí tienes, cariño. ¡Phew! Lo hice. ¡Ahem! Yo también tengo hambre. Lo sabía. Batido para mami. Gracias, cariño. Eres el mejor. ¡Disfruta! ¡Auch! Mi amor. No soy yo. ¿Estás segura? ¡Es el bebé! ¡Oh, sí! Cambio de pañal urgente. ¿Por qué usar tus manos cuando puedes usar tu masa? ¡Phew! ¡Yay! Cariño, deshazte de esto. Lo tengo. Vamos. No llores, cariño. Te ayudaré a dormir. ¡Oh! No está ayudando. ¿Canción de cuna? Bueno, quizás nos gustan las mismas canciones. Cariño, apaga eso. Se quedó dormido. Es como yo. Maravillosa noticia. Es genial. ¡Pues no duermas! ¿Qué pasa, cariño? Nuestro bebé necesita una cuna. Bueno, lo intenté. ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Policía! ¿Están tratando de esconderse? ¡Ni se les ocurra! Huggy, no nos avergüences. Básicamente, están bajo arresto. No te dejaré pasar. Dame eso. Adiós. Cariño. Dame el lápiz de light. Nunca. Es mi bebé. Devuélvemelo. Te atrapamos. Se acabó. Ups. Ríndete. Dame el bebé. Solo cálmate. ¡No me mates! ¡Ah! Creo que me escapé. ¡Oh! Tengo una idea. Solo saca tus garras y gruñe. Inténtalo. ¡Ah! ¿Pero podías sostenerlo un segundo? Oh, ahí vienen. No importa. Dame a mi bebé. Katna, ¿por qué te lo llevaste? ¿Quién se lo llevó? No tú. Quédate aquí. Me voy de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Guau! ¿Dónde estoy? ¡Muévanse! ¡Mi cabeza! ¡Ella viene! ¡Refugio, ahora! ¿Pensaron que podrían huir? Eso quisieran. ¿Por qué casa empiezo? ¡Esta! ¡No ataques mi casa! ¡Toma esto! ¡Es tan espeluznante! ¡Está a punto de destruir mi hogar! ¡Ayuda! Ya está. Ahora no puedes huir, ¿verdad? ¡Se me parte la cabeza! ¡Hola, Hoppy! ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapada! ¡Estás atrapada! ¿Qué me espera? ¡Vienes conmigo! ¡No quiero, ¿sabes? ¡Felicidades! ¡Te has convertido en la primera pieza honorífica de mi colección! ¡Dios, estoy perdida! ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Hay suficiente espacio para todos! ¡Lo siento! Tengo un lugar a donde ir. ¡Catnap! ¿Qué haces aquí? ¡La casa es mía! ¡Silencio! Delight podría estar cerca. ¡No puedo ver! La casa de al lado es más fuerte que esta. Está decidido. Me esconderé aquí. ¿Por qué estás aquí? ¡Hoggy, te haré compañía! ¿Por qué estás aquí? Esta construcción es bastante débil. Esto se está poniendo molesto. ¡Ya tuve suficiente! ¡Me voy! ¡No me quedaré sola aquí! ¡Catnap! ¡Olvídalo! ¡No hay espacio! En ese caso, vete de mi casa. No, yo me quedo. ¡Tú te vas! ¡Au! ¡Alto! ¡Ups! ¡Es ella! ¡Mr. Light! ¡Hoggy, ya viene! ¡Escondámonos! ¿Dónde están? ¿Hay alguien aquí? ¿Nadie? ¿Qué tal aquí? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué casa será la primera? Yo a esta ya cargo. ¡No me las dimes! ¡Esta! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una manera rápida de derribar la casa. ¡Oh, sí! ¡Listo! A ver, ¿quién se esconde debajo de las piezas? ¡Qué raro! ¡No hay nadie! ¡Eso es todo! ¡Me hicieron enojar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos acabados! ¡Necesito dinamita. ¡Fabuloso! La casa se desmoronará en mil pedazos. ¡No puede ser! ¡No habrá fuego! ¡Bam! ¿Qué? ¡Otro error! Como sea, tengo un plan de respaldo. No tienen idea de lo que están a punto de afrontar. ¡Oh, Dios! Descubriremos quién de ustedes tiene cosquillas. ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan. ¿Quién se esconde aquí? ¡Oh! ¡Cosquillas! ¡Ya basta! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡Otro! ¡Por favor, no! ¡Esto no! ¡Hopi! ¿Dónde estoy? ¡Que lo pasen bien? ¡Ya vuelvo! ¡Delay se ha ido! ¡Una llamada de ayuda sería una buena idea! ¡Lo logré! ¡Otra nube! ¡Y una más! ¡Qué bonitas! ¡No hay nadie es la oportunidad! ¡Corramos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Quiero decir, deberíamos irnos! ¡Seré rápida! ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos poco tiempo! ¡Tarán! ¿Ah? ¿Un recorte de cartón? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Detendrá a Mr. Light por un momento! ¡Ahora corre! ¿En serio? ¡Ajá! ¡Atrapada! ¡Gracias! ¡Gracias!